Paolo Guerrero está molesto con Jefferson Farfán por unos comentarios que hizo y lo dejó ver como un jugador que solo le interesa el dinero. Esa incomodidad del depredador sería el motivo por el que ya no desea firmar por Alianza Lima para la próxima temporada. Hace unas semanas, cuando la posibilidad de que el máximo goleador de la selección peruana volviera a matutes hacia fuerte, surgió el tema económico como un impedimento para que se concretara el sueño de todo blanque azul de ver a la foquita junto a Paolo en el equipo. Jefferson comentó al respecto, estoy haciendo todo lo posible, voy a tener que romper mi chanchito porque estaba difícil la cosa. Esas palabras le cayeron mal a Guerrero, quien entiende que el mensaje que le llega a la hinchada es que pide demasiada plata para fichar por los victorianos y deja de su lado sus sentimientos. El ex delantero del Inter de Porto Alegre siempre manifestó su intención de retirarse en Alianza, el club que lo vio nacer y con el que jamás pudo jugar un partido oficial. Con 18 años y sin debutar en el profesional, Paolo se marchó en el 2002 al Bayern Múnich para iniciar su carrera. Luego de realizar una rehabilitación en Alemania para recuperarse de unas molestias en la rodilla derecha, el depredador volvió al país para analizar las ofertas que tiene luego de rescindir su contrato con el Inter. Boca Juniors, Colo Colo, Peñarol, Liga Deportivo Universitaria de Quito, Cruz Azul, entre otros clubes, desean tenerlo en sus filas la próxima temporada. Antes de continuar, ¿te gustaría saber quién es el goleador peruano de la Liga 1 que entró en los planes de Alianza Lima ante la dificultad de contratar a Paolo Guerrero? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte de más. Hoy las opciones de volver a Alianza son mínimas. La molestia generada por la declaración de Farfán reforzó la idea del goleador de seguir su carrera en el extranjero. En los planes de Paolo aún no está volver a Alianza Lima, quiere terminar su carrera en el exterior. No creo que el próximo año juegue en el Perú, afirmó Julio Rivera, ex futbolista y hermano del delantero. El Coyote añadió que Paolo cree que puede jugar al menos dos temporadas más en buen nivel y quiere aprovecharlo para hacerlo en ligas competitivas. Aunque se temió que fuese más grave, la lesión de la rodilla de Paolo no requirió de una intervención quirúrgica y a fines de enero podría estar de regreso a las canchas. El preparador físico de la blanquirroja, Néstor Bonillo, contó que los pronósticos son bastante buenos. Tiene que esperar que se desinflame la rodilla y debe trabajar en la recuperación para que al término de dos meses y medio, tres, pueda continuar con su carrera sin ningún tipo de inconvenientes, dijo Bonillo. Lamentablemente, los hinchas blanquiazules tendrán que seguir esperando a que algún día el 9 vuelva a Matute. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras que Paolo Guerrero hace bien en no aceptar la propuesta de Alianza Lima para seguir jugando en el extranjero? Déjanos tu comentario, no olvides compartirnos, darle like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas en cuánto subió el valor del pase de Pedro Gallés tras ser nominado a Mejor Arquero del Año por la Federación Histórica y de Estadística del Fútbol. Y por supuesto, recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.